Buenas noches. La democracia está en peligro desde Bogotá hasta Mumbai y América Latina está en el centro de esos ataques. Hoy Elizabeth Gómez Alcorta y Andrés Arauz estarán con nosotros para discutir esa crisis y el futuro de las políticas policistas en la gestión. Bienvenidos a las celebraciones de un año de la Internacional Progresista. Nuestra misión es unir, organizar y movilizar las fuerzas progresistas en un fronte con la fuerza para luchar y ganar. Nuestro Internacionalismo está contra la imperialismo en todas sus formas, de guerra y sanctions, hasta la construcción de recursos. Hemos un buen camino de vivir, libre de la hunger y la wanta, en armonía con todas las especies del planeta. Nuestro internacionalismo es interseccional. Nuestro internacionalismo es feminista. Nuestro objetivo es romper con el patriarcado y terminar con las estructuras binarias de géneros en las que se apoyan. Nuestro internacionalismo es interseccional. Nuestro internacionalismo es interseccional. Nuestro tecnologías promueven la comunidad, pero en el lugar de discord. Nuestro internacionalismo es interseccional. Bienvenida a una carretera, los partíes, Millions, individuos de activistas en publicaciones, donde красив 31 de ellos puedan vivir. Juntos aquí esta decidido es más importante que los cuteros. Y poder soakingado a volver a la misses. ¡Fアイ viva! Crecís que el diálogo no es suficiente. Nuestras eventos preparation para la mobilización infantil para nuestro crecimiento al escasez con el detencio de carros de la crisis en el вообще de la Nosotros creemos que la solidaridad no es un slogan, la expresión de la simpatía es un plazo. Nuestro objetivo es un ejército de fuerzas a las borders en la defensa común de las personas y las planetas. Y un gran historia hacia la justicia. Join, donate, share. En los últimos años hemos presenciado una serie de profundos y peligrosos ataques contra la democracia en América Latina y en todo el continente, o mejor, el mundo. En algunos países, las fuerzas progresistas han logrado retomar la delantera de los procesos democráticos. En otros, vemos el ascenso de gobiernos y fuerzas neofascistas. En honor al primer año de la Internacional Progresista, los miembros del Consejo Andrés Arauz, economista, exministro del gobierno del Ecuador, y Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad de Argentina, hablarán sobre el significado de la soberanía popular y cómo podemos defenderla de las fuerzas reaccionarias que están surgiendo en todo el continente. El objetivo de estas discusiones es doble. En primer lugar, establecer la agenda de la Internacional Progresista en su segundo año. En segundo, recaudar suficientes fondos para mantenernos activos durante todo el año, exclusivamente con pequeñas donaciones de personas como ustedes que nos ven hoy. Así, les doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy, Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, y Andrés Arauz. Bienvenidos y la palabra es de ustedes. Gracias, Aline. Bueno, gracias, Andrés, por compartir este hermoso espacio, de este conmemorando y poniendo en valor este primer año de vida de este proyecto y de esta iniciativa global, como es la Internacional Progresista. Y, como decía Alina, la democracia, además de todo, está en el centro de nuestras reflexiones, ¿no?, digo, y de nuestras propuestas políticas. Por un lado, porque sin lugar a dudas, las crisis de los sistemas democráticos representativos se nos aparecen con un aspecto central de esta crisis multidimensional que estamos atravesando como humanidad. y porque además estoy convencida, y somos muchos y muchas los que estamos convencidos, de que se requiere una refundación en clave radical, en clave participativa de la democracia, y que esa va a ser una de las herramientas, de los caminos, para la superación también de la crisis civilizatoria. Y tenemos quizás una pregunta que es la que nos convoca, central, sobre el estado de salud de nuestras democracias, y también decirnos sobre el poder efectivo que tienen los gobiernos populares para llevar adelante transformaciones. Y de algún modo hay una parte de esta pregunta, es una pregunta práctica, que está vinculada al día a día, a la coyuntura. En Argentina, por ejemplo, el voto popular desalojó al gobierno, del gobierno al proyecto neoliberal, que durante cuatro años hizo mucho daño al pueblo, pero está claro que las redes y del poder fáctico, del poder corporativo, están en pie, y que eso restringe el ejercicio de la soberanía popular, ¿no? Y si, por ejemplo, frente a la tremenda profundidad de la crisis, se le exige a multimillonarios que hagan un mayor aporte de impuestos, se anuncian, no sé, plagas bíblicas, un cese de inversiones, o incluso en los últimos tiempos se llega ese poder fáctico al colmo de intentar bloquear una serie de intentos del gobierno para cuidar a la población en el medio de la crisis sanitaria, en plena emergencia sanitaria, el dispositivo del poder corporativo, del poder judicial, del poder mediático, boicotean los cuidados de la población, incluso a costa de la muerte, ¿no? Digamos, entonces, este es cómo conjugar la idea de la soberanía, la idea de la representación junto con el poder fáctico y desarmar ese poder fáctico. Pero también hay una segunda clave que me parece interesante, que es un enclave más estratégica, ¿no? Cómo revitalizamos, cómo ampliamos la democracia para una construcción, sin lugar a dudas, de proyectos emancipadores como los que todos y todas quienes integramos la Internacional Progresista sostenemos. La crisis que en muchos países atraviesan las democracias representativas y también los sistemas políticos están directamente vinculados a esa captura elitista de estas instituciones. Podemos asegurar que durante décadas el capitalismo logró presentarse como el abanderado de la democracia, que durante un tiempo, cuando, digamos, con el Estado de Bienestar y con el Pacto Keynesian, uno podía entender que el capitalismo lograba sostenerse y reproducirse, quizás como nunca, pero las clases trabajadoras también habían logrado, mediante sus luchas, acceder a derechos, podríamos decir, incluso en algunos casos relativamente robustos. Ahora, cuando este pacto se rompe, entra en crisis a partir de la década del 70, más claramente en la década de los 80, y aparece después ese capitalismo depredador con un enorme retroceso para las clases trabajadoras, la democracia fue quedándose cada vez más vacía de contenido, ¿no? Y hay, de algún modo, sobre esas derrotas de las luchas populares y también del derrumbe de los socialismos burocráticos, se logró construir una especie de simbiosis, que creemos que es centralmente lo que hay que desarmar, entre democracia representativa y capitalismo neoliberal, ¿no? Que durante mucho tiempo tuvo y tiene, hay que decir, enormes costos para ese ideal democrático que nosotros sostenemos que hay que recuperar o revitalizar, por decirlo así. Sin lugar a dudas, desde los fines de los 80, las clases dominantes impusieron la derrota y el disciplinamiento a las organizaciones sindicales, a las organizaciones políticas de izquierda, redujeron el ideal democrático a una simple o un mínimo procedimental, una serie de normas por las cuales se elige a los representantes y se vació de contenido real las democracias, ¿no? Consolidaron democracias de baja intensidad, extremadamente dóciles a los poderes fácticos, y cuando el neoliberalismo entra en crisis, ¿sí? Sobre todo a fines de los 90, las instituciones representativas también van en esa misma pendiente. En Argentina vivimos, en el 2001, ese estallido popular que reclamaba el que se vayan todos, ¿no? Digamos, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Podríamos, es para largo, pero en Latinoamérica, además, este proceso también estuvo acompañado, sobre todo en el cono sur, por las dictaduras cívico-militares eclesiásticas que tuvieron como una finalidad muy clara esa derrota, esa derrota de las clases trabajadoras, ese retroceso del trabajo, digamos, ese avance del capital sobre el trabajo, cuando en la década del 70, por ejemplo, en Argentina, para el 1974, habíamos llegado casi a ese, nosotros hacíamos 50-50, ¿no? Esa distribución 48% para el trabajo y 52% para el capital. Pero lo cierto es que de esa crisis enorme del neoliberalismo, también en Latinoamérica, sobre todo a principios del siglo XXI, aparecieron o emergieron una serie de proyectos que de alguna manera trajeron una nueva potencia democrática. Surgían muchos de las movilizaciones antineoliberales, otros porque proyectos que lograron captar esa demanda popular que estaba muy presente, y ni más ni menos que a través del sufragio, del voto, de los votos, que de esas democracias que incluso una parte importante de las izquierdas del siglo XXI habían menospreciado, se llevó a alcanzar proyectos, gobiernos, con proyectos que generaron nuevas nociones de soberanía popular y de ampliación de la idea democrática, ¿no? En algunos casos, sin lugar a dudas, de una forma más explícita o más constituyente, como digo, a partir incluso de los procesos constituyentes como en Bolivia, como en Venezuela, como en Ecuador, concibiéndose la soberanía popular como una ampliación efectiva del poder del pueblo, o incluso de los pueblos, porque este concepto obligó a pensar nuevos actores políticos, actores sociales, un reconocimiento a las diversidades, a los indígenas y a las indígenas o a los pueblos originarios, con discusiones sobre procesos participativos en la vida democrática, poniendo en tensión o en debate lo comunitario y lo urbano, también con nuevos lugares para las agendas vinculadas a géneros. Y lo cierto es que, bueno, que en estas primeras décadas del siglo XXI, que nos presenta una revitalización, podríamos decir, de la democracia en América Latina, de la mano, de luchas emancipatorias de los pueblos, ha estado en tensión en la última década, sin lugar a dudas. En parte podríamos pensar, y es parte de las tareas que tenemos y que nos estamos dando, para ver si se formaron parte de los propios límites que tuvieron esos procesos, con la aparición de nuevas derechas, derechas que aparecen con rasgos muy fuertemente autoritarios, misóginas, racistas, no solamente en América Latina, hay que decirlo también a lo largo del mundo. Está claro que los poderosos toleran cada vez menos incluso esa democracia formal, esa democracia limitada que nos llevó el neoliberalismo, y que reaccionan con muchísima furia, porque hay que decirlo así, frente a lo que los pueblos logramos conquistar a través de las herramientas que pusimos en marcha y de los procesos que pusimos en marcha en estos ciclos populares de comienzo de este siglo. Podríamos decir, estoy en los 10, ahora uno o dos minutos más para que podamos dialogar, que la democracia hoy incluso parece un estorbo frente a ciertas estrategias del capital, porque incluso a pesar de las limitaciones que tiene su forma actual, el lugar, sigue siendo, es el lugar de enunciación en el cual el pueblo ha sido capaz de proyectar, y eso lo tenemos todos muy cerquita en términos históricos, programas que van en contra justamente de los intereses de esas élites. Hace unas semanas tuvimos la posibilidad de tener unos diálogos con Álvaro García Linero, y él nos decía que esta ofensiva de la derecha en nuestra región tampoco se logró consolidar en el tiempo, que no se estabiliza para hacer un marco, una caracterización de la época. Estamos en una América Latina en disputa, en algunos países parece ir en un sentido, en otros en otros, ahí ahora veremos también los aportes de Andrés, con derechas muy beligerantes, también con gobiernos populares como el de Argentina, que también tiene que enfrentar coyunturas muy complejas, pero también hay que decirlo con sociedades que comienzan a responder de manera más categórica a las desigualdades, a esas violencias históricas, a los efectos de las políticas neoliberales, basta ver nuestro mapa de nuestra hermosa Latinoamérica para ver que esos baluartes que para el 2000, para el comienzo del siglo parecían ser los baluartes de la derecha y de las políticas y los programas neoliberales como Chile, Colombia o Perú, están atravesando procesos de una riqueza enorme de movilización popular y de un fortalecimiento también muy importante en el plano electoral de las izquierdas, hay que ver lo que ha sucedido hace unos días nomás en Chile, en haber conquistado alcaldías como la de Santiago, una mujer joven feminista del Partido Comunista y si bien solo para terminar esta primera parte vivimos un marco de incertidumbre muy grande en un mundo que no sabemos y no podemos terminar de delinear o de saber para dónde van, para dónde está yendo, tenemos una obligación y para eso creo que en parte la Internacional Progresista nace, tenemos la obligación de proyectar nuestros sueños, de formular nuevas alternativas políticas, está claro que no hay un manual de cómo hacerlo, los movimientos populares, la creatividad social está gestando todos los días, a veces en pequeña escala, otras en más grandes escalas, nuevas alternativas y creo que parte de lo que tenemos y seguiré charlando en el rato que nos queda es poder pensar más allá de las incertidumbres con qué certeza sí podemos saber que tenemos que llevar adelante esas construcciones, solamente enuncio que los feminismos en plural y los feminismos populares como el ambientalismo y la revitalización y la defensa y la reconstrucción de las democracias son tres ejes que para nosotros son absolutamente centrales. En esta primera etapa, Andrés, te paso la palabra. Muchas gracias, Eli. Un gusto saludarte a ti. Un abrazo también a Lynn y a todos quienes nos están viendo en estos momentos por todo el mundo, especialmente acá en América Latina. Yo quería comenzar, aparte de saludarte, deseando el feliz aniversario a la Internacional Progresista, recuerdo cuando todavía era una idea que discutíamos entre pocos amigos y finalmente ha logrado aglutinar a fuerzas de todos los continentes de todo el planeta y cada vez con fuerza más creciente y con una estrategia adecuada para lo que es el reto de este siglo XXI. Y también contento por el video que se presentó en la introducción, es muy movilizador. invito a todos a adherirse, a unirse, a aportar a la Internacional Progresista que, bueno, pues se representa las aspiraciones, creo yo, además de las nuevas causas y de, pues, las causas pendientes y vigentes de las luchas históricas de nuestros pueblos. Yo quisiera hablar rápidamente sobre la soberanía popular y me voy a tomar unos pocos minutitos para entender qué queremos entender por soberanía popular, ¿no? ¿Qué es esto de la soberanía popular? Y creo que la soberanía tiene varios niveles y varios entendimientos, ¿no? La definición de soberanía más clásica, la que se usa en la conversación diaria, es un, digamos, producto del orden huestfaliano en donde se dividió el planeta en países con fronteras y en donde dentro de cada una de las fronteras hay una fuerza generalmente estatal en donde, pues, los ciudadanos están sometidos a esa jurisdicción y se habla de la soberanía en términos jurisdiccionales. Pero hay otros términos y otras definiciones de la soberanía, ¿no? La soberanía a nivel comunitario local es absolutamente crucial por ejemplo cuando hablamos de la soberanía alimentaria. Estamos hablando de la supervivencia de una comunidad en el sentido de no tener que depender de la provisión de alimentos de otra área o de otro espacio, sino que pueda alimentarse esa propia comunidad incluso pensando desde los ejes de la vida. A nivel individual la soberanía corporal, por ejemplo, se vuelve cada vez más importante especialmente para las mujeres y es importantísimo reflexionar sobre la soberanía y el feminismo y cómo eso también está impactando en lo que significa soberanía popular a nivel mundial. Pero, ¿qué significaría la soberanía popular a nivel planetario, a nivel global? ¿Estamos hablando de la soberanía del planeta Tierra, de la soberanía terrestre o estamos hablando más bien de la soberanía, de la gobernanza, de la gobernabilidad? ¿Cómo nos contraponemos frente a la vieja soberanía pre-revolución francesa esa que pertenecía a la monarquía, a la realeza? En el siglo XXI, ¿cuál es esa monarquía, esa fuerza abstracta o cada vez más tangible que representa a la realeza? ¿Cómo puede el pueblo recuperar la soberanía, cómo se la recuperó hace 300 años? Es importante que empecemos a hablar sobre la gobernanza planetaria sin necesariamente caer en el orden westfaliano, ¿no? Sino que vayamos más allá de la lógica estadocéntrica y apelar nuevamente al pueblo, a la gente, a la gente, directamente a la ciudadanía. Y ahí es donde viene el reto una vez más, internacionalismo, el reto planetario que tenemos o la extinción. Tenemos que buscar alianzas de movimientos populares en todas partes del planeta, encontrar esa fuerza común que ahora quiere evitar que exista la soberanía popular, tener identificada esa fuerza y combatirla de forma directa. Yo creo que buena parte de esa fuerza que está atentando en contra de la soberanía popular es el capital hiperfinancializado, por ejemplo. O sea, estamos hablando de las fuerzas del capital, del capital financiero y sobre todo del capital financiero especulativo que lo que busca es la destrucción de los países, los pueblos, cualquier forma de organización popular o social pues para poder seguir depredando y seguir avanzando cada vez más. El dominio del capital financiero en los últimos, en las últimas décadas, pues sobre todo en los últimos años, ha sido realmente brutal y tenemos muchos países que están sufriendo consecuencias gravísimas justamente por el predominio del capital financiero. También creo que otro actor importantísimo a nivel internacional son las transnacionales corporativas megacontaminadoras en donde si es que hacemos un análisis concentrado, no como generalmente insisto, se lee el problema ambiental a partir de lógicas estadocéntricas como que fueran los países, las jurisdicciones las que contaminan, sino que la enfocaríamos en términos de los actores transnacionales que actúan más allá de unas fronteras, vamos a encontrar que se tratan de 20, de 30 grandes corporaciones transnacionales que terminan siendo las megacontaminadoras del planeta y que regular su comportamiento de forma específica podría tener importantísimas consecuencias para la supervivencia de la especie. Entonces tenemos que identificar a esas fuerzas también y de cómo ejercer soberanía popular sobre esas megacontaminadoras. Y también una fuerza fundamental que se opone a la soberanía popular tiene que ver con la dimensión más gramsciana, superestructural respecto a los conglomerados mediáticos que cada vez más también tienen fuerza y predominio transnacional. Los conglomerados mediáticos y quién realmente comanda a esos conglomerados mediáticos son fuerzas que tenemos que saber identificar y pues asimilar a lo que fueron a la monarquía, a la realeza antes de la revolución francesa. Creo que con estos tres grandes actores bien identificados podemos construir una agenda potente de soberanía popular. La soberanía popular es la ejecución de la voluntad de la mayoría del pueblo. Nos han enseñado que el principal mecanismo ha sido la democracia electoral, pero lamentablemente la democracia electoral está hackeada, está hackeada o viciada porque es una lo que debería ser una decisión racional en las urnas se ha ido desracionalizando por la fuerza mediática, por la manipulación de las redes, por la concentración del poder de la narrativa y la comunicación en propios actores y eso en países como los nuestros en América Latina termina generando enormes contradicciones en donde cada vez mayores porciones de la población vota por, vota en contra de sus intereses. Realmente es increíble que una fuerza progresista que tiene resultados electorales sustanciales realmente es un logro, ¿no? Cada vez que las fuerzas progresistas tienen un logro electoral es una victoria enorme, trascendental porque significa que derrota todo el aparataje montado y demuestra un esfuerzo estupendo de la inteligencia colectiva, es decir, se sale de la matriz de la dominación mental vigente y logra ponerse a la altura de las circunstancias y eso es lo que estamos viviendo hoy en ciertas partes de nuestra América en América Latina y es algo que realmente tenemos que aplaudir porque significa que pues ha logrado salir de sus jaulas ha logrado salir de estas jaulas de dominio mental de dominación mental y poder realmente expresarse con fuerza. Eso es algo que tenemos que seguir estudiando y valorar muchísimo cada victoria del progresismo en cualquier parte del planeta es realmente una victoria magnánima porque los retos son gigantescos. Ahora, otro elemento que hemos visto es que la democracia también se ha vuelto un commodity lamentablemente. Si la democracia es electoral y tenemos que cuidar las urnas cada cuatro años y la campaña depende de el bolsillo, la capacidad adquisitiva, de la capacidad de gasto y la compra de votos, la compra de voluntades, la compra de espacio mediático, la compra de narrativas, etcétera, significa que la democracia también se convirtió en una mercancía más del capitalismo y ese es un riesgo gigantesco para la soberanía popular. No podemos permitir que la democracia que es el gobierno del pueblo haya sido pues adquirida como una mercancía más por parte del capital. No puede ser que el capital financiero que tienen los hechos un presupuesto ilimitado simplemente termine pues dominando a la política a partir de este vicio de la democracia electoral. Pero la democracia representativa también lamentablemente está viciada porque con el dinero y con el capital se pueden comprar voluntades mediante sobornos, corrupción, influencia, cabildeo, lobby, etcétera y la democracia representativa no garantiza la soberanía popular. Ha habido un divorcio cada vez más creciente entre la democracia representativa y la soberanía popular y a mí me gusta recordar el ejemplo de Islandia cuando en el Congreso de Islandia, en el Parlamento de Islandia hubo la crisis financiera y había que tomar una decisión de realizar una investigación y acusación a los grandes banqueros que fueron causantes de la crisis financiera en Islandia, en el Parlamento el 98% se oponía a aquello y cuando la misma pregunta la plantearon al pueblo el 98% en cambio estuvo a favor. Esa desvinculación entre los representantes en el espacio republicano y lo que opina el pueblo tiene que tiene que superarse por lo tanto ahí hay ahí hay un reto adicional para pensar la soberanía popular y entonces decimos bueno entonces que si es la soberanía popular la democracia participativa la democracia participativa la democracia 3.0 la que permite generar salidas radicales institucionales que respeten la soberanía popular la que permita que las ideas fluyan de las calles hacia las leyes la constituyente chilena que estamos viendo es una demostración de eso la marea verde argentina la soberanía popular está movilizada lamentablemente solo en los hitos críticos de la vida social pero mientras tanto el capital está operando los 364 otros días del año así que no podemos simplemente contar en que la movilización popular que si logra concentrarse en momentos históricos sino como la podemos hacer más permanente y ahí es donde creo que debemos ir construyendo una especie de wiki democracia una democracia 3.0 que pueda poner en jaque la democracia representativa aún vigente pero que use esta inteligencia colectiva el sentido común los saberes de la gente para poder estar permanentemente exigiendo a los representantes y que puedan utilizar los canales y los andareveles que nos permiten la tecnología y la multiplicación de nuestras voluntades y las narrativas populares para poder incidir en el destino colectivo necesitamos que la autoridad gubernamental permanentemente se sienta incómoda que tenga que estar transparentando y tenga que estar respondiendo efectivamente a el mandante real que es el pueblo necesitamos que esa soberanía popular no sea solo un concepto abstracto sino que se vuelva algo tangible que esté realmente incidiendo en la vida social y política de los países nosotros proponemos una agenda de tecnopolítica al servicio de la gente una democracia radical que trate de pues concebir estos conceptos que trate de instrumentar estos conceptos en lo material lo tecnológico y hay ejemplos positivos de que si se puede lograr esto con procesos de construcción normativa participativa claro que sí así hemos construido por ejemplo el código ingenios en el ecuador el plan de gobierno de mi candidatura hace poco menos de un año se hizo un piloto de proceso legislativo totalmente abierto transparente y democrático en finlandia también por ejemplo entonces yo creo que aquí hay planteos y retos muy concretos por ejemplo en qué lugar cuál va a ser la sede de la constituyente chilena debería ser lo más plebeya posible no debería ser en un palacio legislativo como estamos acostumbrados deberían ser en las aulas de una universidad pública llena de participación de jóvenes que alimenten el contenido pero que también ejercen una vigilancia social de que se cumple efectivamente la soberanía popular debe ser itinerante para que recoja las realidades y aspiraciones de toda la ciudadanía de todas sus geografías debe ser participativa con sesgo hacia los sectores populares con permanente interpelación para ver qué opinan para que haya la exposición del representante con sus representados los colectivos sociales pueden experimentar con distintas formas de democracia interna no hay un solo camino pueden ser distintas formas de organizarse pero lo fundamental es evitar que lo clave lo crítico que de las fuerzas del capital y organización pseudoempresarial contaminen la dinámica organizativa de la soberanía popular eso es indispensable no se debe permitir que el dinero sea el vector organizativo no se debe permitir que el capital infiltre la organización de la soberanía popular bueno como hemos mencionado aquí hay algunos grandes conceptos yo quisiera nada más terminar diciendo que en la dinámica planetaria para poder realmente lograr una soberanía popular vinculada con la lucha internacionalista tenemos que hacer un ejercicio de hiperlocalizar en el planeta donde están esos nodos centrales del predominio de estas grandes fuerzas el equivalente de la realeza francesa pre-revolución que tienen ese ejercicio del dominio sobre la soberanía popular en el planeta entero y ahí nos va a llevar a pues determinar que quizás como internacionalismo debemos lograr una organización y una sincronización con nuestros compañeros que operan en esas geografías focalizadas donde están concentradas esas grandes fuerzas hegemónicas del capital de los megacontaminadores y los conglomerados mediáticos y ahí concentrar las energías porque pues es evidente que es ahí donde tenemos que dar la batalla podemos seguir organizándonos en las periferias es muy importante es lo que da sostenibilidad y fuerza en el tiempo pero también tenemos que ubicar a esos hipercentros de dominio del capital sobre el resto del planeta tenía algunas ideas más a compartir pero creo que las podemos hacer ahora conversando él comparto Andrés y retomo desde lo último que recién decías poder identificar esos nodos esos nodos del capital pero no solo del capital sino esos nodos de poder esos nodos que efectivamente hacen que la democracia cuando nos cuesta tanto y la conquistamos como vos decís y la festejamos en cualquier lugar de nuestra región y la vivimos como si fuese un proceso en nuestro propio territorio identificar esos nodos del capital esos nodos de poder mediático esos nodos discursivos muy fuertes de derecha que a veces son digamos también religiosos y para nosotros eso es muy importante porque son esos discursos y esos poderes que sí no digamos logran internacionalizar y hacerse muy fuerte en todos los lugares y obviamente atacar a nuestras por momentos débiles o por nuestro momento poco robustas democracias o esas democracias que sin lugar a dudas y compartimos tienen que estar ancladas en la soberanía popular en ese protagonismo de la sociedad pero voy a pensar una o dos cosas antes de pasar a un tema que me interesa que también está vinculado a esto a la soberanía a la democracia que es el laufer un término que a mí mucho no me gusta porque es en inglés y habla de guerra pero que también ataca digamos a los gobiernos populares y atenta contra las democracias participativas y las democracias populares pero digo ahí hay un punto que nosotros tenemos que necesariamente pensar enunciar pararnos digamos nuestra enunciación tiene que ser para un proyecto emancipatorio a partir de un proyecto que sea esencialmente democrático y que estamos de acuerdo y lo decimos los dos que ese principio democrático tiene que estar anclado en la soberanía popular ahora parte de lo que tenemos que aprender digo en términos de los propios límites de lo que fueron los proyectos populares de principios del siglo es que es necesario que esa soberanía popular no sea sobre un pueblo en abstracto digamos si nosotros no incluimos y no democratizamos todos los ámbitos de nuestra de nuestra vida social de nuestras instituciones digo no no por pensar que la democracia es solamente un modelo de representación y no un modelo de organización comunitaria se hace muy difícil sostener esa soberanía popular en términos en términos reales o en términos concretos ahí para mí hay un punto que es sumamente interesante que es la democracia se construye se basa se ancla construyendo autonomía autonomía de las personas y autonomía de los grupos no la dependencia por eso nosotros decimos que frente a la desigualdad y a enormes niveles de desigualdad no hay solo más que una posibilidad de una democracia débil una democracia de baja intensidad muy por el contrario con personas autónomas con grupos autónomas eso nos permite efectivamente pactos con los distintos sujetos sociales y con los distintos sujetos políticos por eso ya no sirve la idea de un pacto social del pueblo en abstracto sino con sujetos sociales y digo esto porque esto hace correr la invisibilización de una enorme cantidad de sujetos políticos que incluso ni siquiera eran vistos como sujetos políticos partiendo de la mitad de la población mundial como somos las mujeres de las diversidades de los pueblos indígenas de los migrantes que también viven en nuestras sociedades de los afrodescendientes o las afrodescendientes la idea de un sujeto universal que era el que encarnaba además la representación en esta idea de soberanía popular que nos hacía referencia que además ese sujeto universal está en el centro de la filosofía política que sustentan las democracias como las venimos entendiendo implica necesariamente arrogarse la voz y arrogarse el derecho de actuar en unos pocos en nombres de otros montones que históricamente estuvimos invisibilizados y obviamente digamos eso silencia y ha silenciado a enormes cantidades o diversos y plurales sujetos políticos en la cultura tradicional además son los hombres son los varones quienes pueden y deben además representar porque solo ellos o solo ustedes tienen el atributo de género de la representación universal desde el lenguaje y claramente también en la política y siempre han sido quienes han representado como sujeto universal al todo al resto a todos los demás que integramos el todo por eso creo que efectivamente para pensar una democracia en términos radicales una democracia en términos sustantivos para un proyecto emancipatorio tenemos necesariamente que democratizar el orden doméstico y digo esto porque así como en el orden simbólico el varón se arroga la representación universal eso viene concatenado con la idea de que la mujer es quien representa o es la autoridad en el ámbito de lo doméstico mientras los varones se encuentren en la marginalidad doméstica las mujeres como lo dice perfectamente y nos enseña Marcela Lagarde vamos a estar en la marginalidad democrática y vamos a estar parados en una democracia patriarcal lo mismo podemos hacer en los términos de los pueblos indígenas de los pueblos digamos del mundo campesino de las afrodescendientes por eso para nosotros y voy a pasar solamente una cosita más digamos es muy importante que democratizar implica democratizar la organización comunitaria la organización social democratizar todos los ámbitos en donde nos desarrollamos es falaz sostener que vamos a poder tener democracias fortalecidas con soberanía popular mientras no democratizamos nuestros sistemas de vida entonces para mí esto me parece que es una cosa muy importante y en términos de soberanía cuando vos recién ponías las corporaciones estaba tomando nota las corporaciones que hacen que complican y que dificultan el ejercicio efectivo de una vida democrática sin lugar a dudas en nuestra región y no solamente en nuestra región pero en nuestra región ha tenido un efecto enorme uno de los poderes del Estado que claramente es el único contramayoritario como son los poderes judiciales que junto con la corporación mediática han hecho estragos estragos en términos de yo la pondría en este sentido de la debilitación de las garantías constitucionales que tanto nos ha costado como humanidad construir sostener y que esas laxitudes que el sistema judicial se ha dado para como una herramienta política una herramienta de persecución política estamos hablando de detención de líderes y de lideresas sin condenas firmes intervenciones de magistrados de jueces todos tenemos un Sergio Moro digo que cada uno en cada país le podemos cambiar el nombre vamos a conocer los tuyos nosotros conocemos los que hay en Argentina pero en cada uno de los lugares con una alta exposición pública que llegan a las actuaciones sin ser quienes deberían intervenir a priori con intervenciones también de fiscales habilitados para actuar en ciertas causas con escuchas telefónicas de modo ilegal con una enorme intervención en garantías o intervenciones telefónicas o con violaciones a las garantías con la utilización de figuras penales en abstracta en las asociaciones ilícitas con una escasa escasa prueba digamos esas herramientas que podemos decir las que son un enlatado de la mano de ese otro poder que también es el poder mediático ha cumplido un rol para debilitar no solamente cada uno de los procesos electorales y de los procesos de la importancia que tuvieron los procesos populares de principios de siglo en nuestra región sino tiene un contenido altamente antipolítico antidemocrático porque por un lado implica un disciplinamiento para cierta clase política como dijo la vicepresidenta en Argentina Cristina Fernández de Kirchner sino además sino además que convoca a pensar que efectivamente la política es corrupta no hay un político corrupto o una política que es corrupta y esto tiene un daño enorme enorme que nos va a costar mucho reparar pero que creo que también hay que ponernos a juego cuando hablamos de democracia y de soberanía ahí te paso Andrés también Sí, es brutal lo que mencionas de esto último sobre esta persecución judicial la guerra judicial y esta además que es una dinámica que transnacionalmente está bien coordinada no es un accidente de la historia está claramente planificado y también es importante que tengamos nosotros que asumir el reto de identificar cuál es ese nodo central desde el cual emana pues las directrices y que muchas veces hasta los casos son calcados los métodos son todos exactamente iguales y de dónde surgen esas fuerzas que lo que allá ustedes en Argentina le han llamado el partido judicial esta dinámica en donde terminan defendiéndose a sí mismos y que cada vez tiene más fuerza en la región pero me parece que a largo plazo lo clave es lo que dijiste antes los sujetos históricos los sujetos sociales los sujetos de lo que sería el poder y la soberanía popular y cómo lograr mayor espacio de visibilización representación presencia y liderazgo dentro de los distintos espacios políticos y sociales que tienen los distintos países y en el mundo ahí me pareció realmente positivo el estatuto de la constituyente chilena que por primera vez plantea una representación paritaria en los constituyentes creo que eso sí marca una digamos una agenda inicial bastante importante que pues tiene que ser revisada adaptada y mejorada en otros países de la región pero sí nos hace pensar cómo antes la mitad de la población las mujeres no estaban efectivamente representadas en procesos de la democracia representativa solo ahí ya se cae todo ese concepto pero también necesitamos reflexionar sobre la plurinacionalidad los pueblos y nacionalidades como sujetos de la historia también que además no necesariamente caben o caben dentro de del pensamiento eurocéntrico y de toda la tradición política eurocéntrica y cómo se generan espacios de convivencia y de trabajo mancomunado conjunto respetuoso de la diversidad y de la plurinacionalidad en futuros experimentos de democracias participativos representativas y ahí además añadir la dimensión también de género y de la igualdad en el Ecuador también se planteó por ejemplo una reforma reciente en donde se contempla una participación equitativa en los espacios representativos de los jóvenes y de las jóvenes para poder tener también equidad de representación de ese sujeto que tradicionalmente había sido excluido por prácticas que privilegian lo mayor lo adultocéntrico lo viejo lo por ende más conservador y ahora finalmente se permite una dinámica de representación en donde la juventud está mucho mejor representada sobre todo por ejemplo en el progresismo ecuatoriano que tuvo enormes oportunidades en el más reciente proceso legislativo entonces esto de pensar los sujetos históricos para que el pueblo no quede en los tracts también me parece un reto fundamental ahora dicho todo eso tenemos que también encontrar necesarias necesarios puntos en común para poder también identificar que hay fuerzas insisto que buscan deshacer todo esto deshacer las soberanías populares y el repotenciamiento o repotenciación de los sujetos históricos y creo que el tener identificados a quienes son esas fuerzas adversarias es muy importante porque a veces queremos concentrarnos en nosotros mismos si está bien para ser más fuertes pero si no identificamos los otros elementos de otros vectores que son mucho más fuertes más potentes y que están permanentemente generando división y debilitamiento en nuestras filas también vamos a pecar de ingenuo entonces creo que un espacio como el internacional progresista tiene que asumir esos desafíos y retos también retomo ya creo que para ir cerrando nada más comparto que tenemos que poder identificar esos nodos tenemos que poder identificar y trabajar sobre las derechas las derechas que que han las derechas lo decía también Álvaro el querido Álvaro hace poco las derechas aprenden aprenden mucho no solamente digamos se modernizan sino que tienen una enorme capacidad de aprendizaje y que además han también tomado una herramienta que históricamente era nuestra que era la calle han logrado en estos cambios en Argentina eso se ve mucho la utilización de la calle de la movilización como una herramienta política que esto era algo inédito para para las históricas derechas y hay que decir además que las derechas tienen como un común denominador que es la antipolítica por eso son profundamente antidemocráticas sin embargo eso no les impide el discurso de la defensa de los valores republicanos de las instituciones incluso entendiendo que todo aquel tipo de gobierno popular o proyecto popular para lo presentan como un supuesto populismo autoritario también hay que poder en esta parte lo que estamos aprendiendo y de las tareas que tenemos en esta época los progresismos las militancias de izquierda los proyectos emancipadores es poder identificar que hay distintas expresiones de las derechas que no se dan igual en todos los lugares que incluso conviven distintas de estas expresiones dentro de los distintos países algunas como las tradicionales que digamos que coexisten con esa derecha más tradicional de un tono más conservador más solidárquico pero también ha aparecido unas derechas más modernas liberales tecnocráticas acá en Argentina parte de eso se intentó presentar el gobierno anterior pero también hay una nueva derecha que para mí es clave y es parte de los sistemas de alarma que tenemos que tener no porque las otras no sean nefastas sino porque estas tienen rasgos y modalidades de discursos mucho más autoritarios más antiigualitaristas son misóginas son racistas incluso a veces se paran en los márgenes de los sistemas de partidos y que además en momentos de crisis como los que estamos viviendo a nivel global además de la crisis civilizatoria tenemos una crisis de pandemia una crisis económica que es real que nos atraviesa es una crisis planetaria sabemos que en los momentos de crisis la emergencia de respuestas pueden ser tanto por derecha como por izquierda siempre es una oportunidad una crisis y por eso también es muy importante el internacionalismo estar preparados tener identificados porque siempre el que sale de la situación el que sale ganando en esa situación de crisis es el que esté mejor preparado el que tenga mayor nivel de coordinación y por eso es muy muy importante en este en este momento poder identificar esas derechas que además están organizadas en muchos casos están financiadas tienen mucho capital con el cual poder desarrollarse ampliarse y además hay que también ser muy inteligentes y muy creativos y creativas porque lo cierto es que esas derechas se nutren de algo que nosotras con mis compañeros decimos las pasiones tristes que son de ese desánimo de esa bronca acumulada en enormes sectores del pueblo y que efectivamente le dan un cauce un cauce así que es un cauce de odio porque además son derechas que no tienen capacidad de hacer soñar no tienen capacidad de hacer enamorar no son proyectos que puedan convocar a mayorías sí porque son proyectos para para beneficiar a minorías como no tienen esa capacidad como tenemos los sueños igualitarios emancipadores de las izquierdas de los progresismos convocan desde un lugar que es muy peligroso porque es el lugar del odio es el lugar que permite además mucha capilaridad en términos sociales permite mucho actitud microfascista sí por antisistémica antipolítica profundamente antidemocrática y me parece que es parte de los desafíos que tenemos en esta época que es que nosotros no solamente identificar esos nodos en general no solamente poder identificar las distintas derechas sino también poder pensar cómo hacemos para también hablarles no solamente a quienes quieren soñar con nosotros y con nosotras sino también cómo hacemos para hacer posible que esas personas que están tan enojadas y que tienen muchas buenas razones para estarlo es convocarlos a poder pensar que hay un ideario igualitario un ideario democrático un ideario emancipador que nos va a permitir efectivamente pensar una nueva etapa para el mundo y para el planeta esto último que dice Celi me parece lo fundamental lo crucial y es cada vez más difícil en un planeta que pues está mediado por cada vez mayor predominio de los conglomerados mediáticos que hablamos pero también la dinámica de los algoritmos de las redes sociales que premian el contenido que promueve el odio por eso no es un fenómeno exclusivamente ni de Argentina ni de Ecuador sino que estamos viendo en todo el planeta esto que los analistas quieren llamar como la polarización como si fuese un accidente de la historia realmente está diseñado es una construcción quienes programan los algoritmos de las redes sociales promueven el odio en los hechos puede ser que puedan tener intenciones de rentabilidad de maximización del tiempo de estadía o de permanencia del usuario ante la plataforma tecnológica o lo que tú quieras pero los hechos están promoviendo el odio y se está profundizando eso en todo el planeta en el centro en la periferia y es importantísimo que nosotros también detectemos ese nodo de promoción del odio porque no es una fuerza local es una fuerza continental y mundial y tenemos que desarmarla tenemos que desestructurar esa fuerza hegemónica que promueve el odio porque puede tener generando daños realmente graves a toda nuestra población la viabilidad de los pactos sociales etc. Me quedó mucha curiosidad porque nosotros no creo que lo hayamos vivido todavía en ciertas partes de América Latina pero ¿cómo logra Eli si me permites preguntarte ¿cómo logra esa derecha canalizar ese odio esas insatisfacciones la crisis y esos microfascismos cómo lo logran convertir en movilización de calle? creo que eso nos serviría mucho para anticiparnos a lo que puede ocurrir en otras partes de la región ¿cómo puedes ilustrarnos? Sí ahí comento esto porque creo que Alina ahí ya nos nos convoca al cierre nosotros lo estuvimos viviendo acá este el año los últimos cuatro años mucho pero en este último año con la pandemia con la convocatoria centralmente a cuidarnos a las políticas de quedarnos en nuestras casas con una situación sumamente angustiante para todos no hay una sola persona que no la esté pasando mal y esto hay que poder decirlo sin temor sin negar la realidad y algo de la realidad es que la estamos pasando mal y hay una convocatoria al odio una convocatoria al egoísmo como un mensaje que es increíble es cierto que la inmensa mayoría de la gente no se convoca ni con el odio ni con el egoísmo salir a la calle a decir que no hay que cuidarse que es mentira que las vacunas no hacen bien que el primero que el virus no existía que el virus es un modo voy a poner un ejemplo que es súper concreto que el virus es un modo que tiene un gobierno popular de controlar a la gente que el virus que las medidas son un modo de limitar las libertades que las vacunas envenenan hubo una denuncia al presidente Alberto Fernández por envenenamiento por la compra de vacunas Sputnik pero no de una persona cualquiera estamos hablando de una de las principales líderes de la oposición esto mediáticamente taladrado genera enormes niveles de enojo de odio en un momento mucho desconcierto en un momento donde evidentemente esa base de angustia que hay que reconocerla que es un hecho político poder reconocer que hay una situación grave que estamos teniendo que atravesar y que podemos estar de acuerdo o no con qué hay que hacer pero lo único que no podemos hacer es negarla digo frente pararse en un contexto como en el que estamos convocando desde el odio es una herramienta que es increíble y convocando a la gente a que salga a la calle a movilizarse contra esas medidas digo eso es parte de lo que las nuevas derechas toman aprenden obviamente no es todas no son todas las derechas y de hecho esto es una parte de la derecha de la derecha o un tipo de derecha más fundamentalista por decirlo así que sabemos y vemos que no solamente esto sucede en Argentina sino que está atravesando a nivel mundial lo vemos en todos los lugares del mundo nosotros venimos siguiendo porque pensar las derechas estudiarlas ver cuáles son esos puntos en común que tienen en Europa en Asia en Latinoamérica es parte de la tarea que tenemos para esta época sobre todo para poder pensar respuestas y para poder pensar desde qué lugar nos paramos cómo hablamos cuáles son esas fibras que se tocan para poder movilizar a convocar a ser egoísta no importa si la gente se muere porque es un discurso que uno puede decir cómo puede convocar a alguien eso y convoca convoca mucho y convoca los medios de comunicación y convoca liderazgos políticos y decir ¿es posible que esto suceda? sí, es posible nosotros tenemos que aprender a desarmarlo así que Solín te damos paso que estabas ahí muy bien muy bien Andrés ¿quieres decir unas palabras de cierre? Sí, quizás solo reiterar lo que menciona Eli que tenemos que estudiarlo muy bien entenderlo mejor y buscar cómo desactivar el odio el odio no es la plataforma desde la cual el progresismo le conviene luchar porque pues el odio más bien nos lleva hacia los fascismos entonces tenemos que desactivar eso rápidamente pero ahí es donde está claro que los nuevos conglomerados mediáticos y tecnológicos tienen que un poco encargarse también de ponerle un freno al odio y ahí ¿qué podemos hacer nosotros a nivel de la soberanía popular para exigir ya no solo una acción de responsabilidad social de esos actores sino también de regulación social sobre ese tipo de prácticas es fundamental y yo creo que los los protofascismos o los fascismos actuales a nivel internacional a nivel mundial lo tienen muy claro y saben que tienen que tocar esa fibra y por eso están apalancándose en pues justamente el odio y su magnificación o su multiplicación a través de ciertos actores de tanto las las tecnológicas como de los conglomerados mediáticos a convertir a este uno de los grandes retos de la internacional progresista en este año creo que de ley de ley nos llama a todos un abrazo Aline gracias a ti es realmente un gran importante reto para todos nosotros Elizabeth y Andrés me gustaría agradecerles muchísimo por esta importante reflexión y análisis fundamental para entender no solamente lo que ha pasado en nuestra gestión pero aún más importante para entender los retos que se ponen para nosotros es realmente fue realmente muy enriquecedor escucharlos y también les agradezco a todos que estuvieron con nosotros nos asistiendo hoy el evento de hoy es parte de una serie de debates organizados por la internacional progresista ustedes pueden inscribirse para los próximos eventos en nuestro sitio web las invitadas de mañana mañana y otro ciclo de debate son Arrondat Roy y Adap Suef que discutirán cómo podemos proteger nuestra humanidad si les gusta lo que ha visto subscrite a nuestra página de YouTube y considera hacer una pequeña donación hoy muchas gracias por su participación en un año difícil de aislamientos y dificultades económicas hemos logrado muchos juntos nos movilizamos de la frontera de la lucha democrática de la lucha en países como Bolivia una misión electoral observadora de la lucha muy peaceful y hopeful votar Ecuador aquí en Santa Rosa de Cusabamba y en Turquía de la lucha We work on Jeff Bezos and his global Amazon empire, joining forces with dozens of movements and unions around the world, organizing strikes and protests in 12 countries, and bringing together an alliance of 465 parliamentarians on six continents. With partners in over 40 countries, we built a global wire service to counter the mainstream media, translating and publishing critical stories from struggles around the world. We built a global coalition to fight the deaths that are drowning the households and nations of the global South. And we convene scholars from around the world to develop a blueprint for dead justice. And as the pandemic reaches on, we're fighting big pharma to end COVID-19 vaccine apartheid and vaccinate the world instead. The stakes of our mission are clear. Internationalism or extinction. The alliance of progressive forces can defeat the reactionary right, defend our communities and decarbonize the global economy. But we can't do that without your support. We don't accept governments, governments, funds or private companies, we only pay you. This week, we're celebrating our one-year anniversary with a global fundraiser, calling on friends and supporters, just like you, to donate and help us build the progressive operation. We've set a goal of 120,000 US dollars for the long year ahead. A year that will be no less challenging than the one that preceded it. So help us get there by visiting act.progressive.international.international.anniversary Thank you. Welcome. Thank you. Gracias.